¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas El día de hoy estamos de vuelta en la Pimbal amigos Le echamos 500 pesos y vamos a aventarnos un reto Que hicimos la otra vez y nos fue bastante bien Que es como un reto de la suerte Vamos a hacer dos juegos, bueno vamos a hacer o sea Primero vamos a hacer un juego en apuesta máxima que son 45 pesos Y luego vamos a hacer un juego en apuesta mínima que son 5 pesos Y pues el... No lo metas, no lo metas, no lo metas Uy a ver si podemos meterla hasta la orilla amigos Y si ganamos, no la aventé mal Bien, se alcanzó a azafar No, no puedo aventarla en la orilla amigos Si lo meto en la orilla ahorita, si la esquina ahorita Me gano el doble del premio Ahí está, ahí está, buen tiro Hija de su madre No la puedo, ahí ya se metió Bueno amigos, como les decía Vamos a hacer el reto apostando al máximo Después vamos a hacer un reto apostando solamente 5 pesos Y ahora si se mete la mendiga Estoy tratando de meterla a 2 Vamos a apostar al máximo, lo coge 5 pesos Y pues espero, la cosa es aquí ver si tenemos suerte Y ganarle cuando le tengamos en apuestas máximas Y no cuando lo tengamos en apuestas bajitas Para que nos vaya bien amigos Deseenme suerte y que nos vaya bien por favor Que ganemos todas las que Las que hagamos al máximo Ahí está, tenemos 3 cerezas Mínimo con ese Nos ganamos ya unos Unos 90 pesos Ni modo que no, ni modo Y como te vas a meter ahí si es la más difícil No amigos, empezamos bastante mal Tuvimos un comienzo bastante malo la verdad Ahora, otra cosa que les quiero decir Tengo, déjenme revisar Tengo 3% de batería Entonces, si de repente termina el video Y es como que no tiene sentido que haya terminado Pues de una vez les aviso que Tengo el 3% Y mi celular deja de grabar Cuando me queda el 2% Así que, solamente tengo 1% de batería para grabar este video Espero y alcanzar a terminar Porque la verdad Si le dura bastante la batería a mi celular Pero, pues no las aseguro nada Si ven que de repente se acaba el video Sin sentido alguno Pues ya se la saben Y les pido una disculpa Me vine corriendo, corriendo, corriendo Aquí a donde tienen la maquinita Pinball Porque vengo del otro local Vengo de jugar en la Free Cocktail En la Lotería Mexicana Me vine súper corriendo Dije, tengo que alcanzar a jugar en la Pinball Y pues esperemos que sí amigos Esperemos armarnos una buena jugada Ahí ya perdimos Nuestra única chance es meterla en la 5 La aventé demasiado fuerte Única chance es meterla en la 5 Por favor, solo te pido No te pido ganar este juego Lo único que te pido es que Alcanzara a terminar este video Hija de su madre Se metió en la 10 Estaba buscando las campanas Y me las dio pero hasta el final Vamos otra vez a apostarle el máximo Y espero amigos Espero poder ganarle Ahora sí Con que le ganemos un juego Le echamos 500 pesos Con que le ganemos en un juego Una apuesta máxima No, es que tenemos que ganar Mínimo las sandías Para poder salir con ganancias O bueno, mínimo Ponle que ganar Dos juegos de Cocos Si ganamos dos veces los Cocos En dos juegos Pues Ya tenemos ganancias Pero si solo ganamos Uno de la apuesta máxima Tendríamos que ganarnos Las sandías o las estrellas Que fíjense que de hecho Se me hace más fácil Sacar las sandías Que las estrellas Digo, las estrellas Que las sandías Y se supone que debería ser al revés La verdad no sé por qué Pero Siento que es más fácil Las estrellas Pero ya últimamente No me estoy sacando nada Vean Ahí tengo Bueno, tengo dos manzanas Apuntamos Nada Nuestra única chance Bueno Y lo malo Que me queda una pelota Ahí está No Se alcanzó a salvar la vida Amigos Tengo miedo Siento que Que ya le queda como Unos Menos de dos minutos De pila Para seguir jugando Bueno Para seguir jugando No Porque yo me voy a seguir Aventando el reto aquí Y así se acaba el video Antes pues Mañana les cuento Cómo me fue A ver A ver A ver Por favor Por favor Pinball Motívate My friend Motívate Ahí está amigos Le ganamos ese Le ganamos ese Venga Si se puede Si se puede Ahí ya nos ganamos 90 pesos Ya recuperamos Por video Ya recuperamos un poquito Acuérdense Llevamos 90 pesos De ganancia Ahora toca la de 5 pesos Y esta es la que me da miedo O sea Si la gano Pues que chido Pero pues ya saben Que está mejor ganarse Los de apuesta máxima Que los de estos Vamos a tomarlos Como práctica A ver Si yo hiciera así ¿Qué metería? No pues Que metería La 9 No pues Si yo hago así ¿Qué meto? Si yo hago así ¿Qué meto? Aquí Uy tengo No manches Me voy a hacer las campanas No No Casi se mete la 14 No amigos Me siento muy O sea Me da gusto Hacerme las campanas Pero a la vez no Porque Me hubiera gustado Hacerlo en la apuesta máxima Tengo dos Tengo dos pelotas Y esa se fue muy fuerte Ahí está Ahí está No puede ser Se metió y se salió No Se metió justo al ladito Porfa No amigos Por andar de hablador Ven Por andar diciendo No me las quiero hacer Pues la máquina dijo Ok No te las quieres hacer Pues órale Llegale a la Ay amigos Qué mala suerte La neta Yo mismo me provoque La mala suerte No hagan eso amigos Es que yo estoy diciendo Que no quiero ganar